El próximo viernes 28 de abril a las 6 de la tarde por Sonson TV inicia el concurso de solistas Mi Tierra Tiene Talento, una apuesta para dar a conocer y resaltar el talento de la región. La invitación es a conectarse con las emisiones de este programa. La primera etapa del programa serán las audiciones, donde los diferentes concursantes, entre hombres y mujeres inscritos, se presentaron ante el jurado para convencerlo y avanzar a la siguiente etapa. Inicio antes invitando a todos a que vean el programa de Sonson TV Mi Tierra Tiene Talento, una apuesta de Sonson TV y de Cervicops, obviamente, por los talentos sonsoneños, por los artistas que están aquí, no solo en Sonson, sino en Nariño, Argel, inclusive R. Negros, tenemos representación, es una apuesta de toda la región, es para dar a conocer todos los artistas que van naciendo, que van creciendo y que se van desarrollando en nuestro territorio y que gracias al avance o al progreso que muestra nuestra cooperativa y que en sí muestra nuestra sociedad podemos tener ya artistas y gente que se dedique al canto y muchas otras cosas, porque no solo se puede expresar o puede haber artistas musicales, sino que hay mucho tipo de artistas en nuestro municipio, muy talentoso, que mostramos inclusive en muchos de nuestros programas en Sonson TV. Mi Tierra Tiene Talento es uno de los proyectos más grandes a los que Sonson TV le ha apostado y esto se debe en parte a que los habitantes del municipio apoyan el crecimiento de la cooperativa Cervicops. El programa es gracias al apoyo de la cooperativa, ¿cierto? Nosotros somos parte de Sonson TV, es parte de Cervicops, todos somos un equipo de trabajo, Raí de Sonson, el supermercado, el internet y la televisión, todos hacemos parte de un mismo equipo y creo que el apoyo de los sonsoneños es lo que hace que se logre este tipo de cosas, porque sin ese apoyo no seríamos capaces de, o no tuviéramos la suficiente capacidad para hacer este tipo de concursos, porque esto amerita muchos recursos en dinero, muchos recursos en personal y es gracias al apoyo de las personas que podemos contar con esto y dar a conocer a los artistas y retribuirles por sus actitudes sin ningún tipo de costo. La cita entonces es el viernes 28 de abril a las 6 de la tarde con las audiciones. Participantes y jurados se encuentran por primera vez. Ya están pregrabadas la primera etapa del concurso que fueron las audiciones, este próximo 28, viernes 28 de abril, podrán ver todos los sonsoneños y quienes más quieran ver pueden ver el programa, va a ser el viernes de 6 a 7 de la noche aproximadamente, allí se va a poder evidenciar el talento que tiene nuestra región, entonces la invitación es a todos que vean estas primeras audiciones y que aquí en adelante empiezan unos shows en vivo, ya el programa va a ser en vivo para que también las personas vayan y disfruten y vean cómo se hace un programa de televisión, si van a estar allá van a poder ver cómo es que se realiza todo un concurso de televisión, van a poder sentirse de pronto en un set de televisión y la invitación es a que nos apoyen, viéndonos por el canal o viéndonos allá en vivo.